En un tema al que damos seguimiento, Robert Boceo Novas, quien conducía la jipeta que arrolló y mató a tres hermanos el pasado martes, pidió perdón a los padres y demás familiares de las víctimas quienes fueron sepultadas este jueves. Claudia Rodríguez nos cuenta que la abogada del joven de 20 años dijo que agotan los procedimientos para su libertad y que la Fiscalía tiene todo el derecho de apelar. Quiero pedir disculpas a su mamá, su papá, sus hermanos, sus hijos, todos sus familiares, porque no fue hecho pensado. Robert Boceo estudiante de contabilidad y quien ante posibles represalias no quiso salir frente a las cámaras. Con lágrimas rodando por sus mejillas explicó que el día del accidente se dirigía a buscar unos documentos para un trabajo de la universidad. Yo iba bajando y de repente vi por el retrovisor que se me acercó a un vehículo muy cerca. Perdí el control, el vehículo mío se subió a la acera y ahí sucedió todo. ¿Tú venías a una velocidad alta? No, porque venía saliendo de donde había mucha gente. ¿Habías tomado alcohol? No, señorita. ¿Y cuando viste a esa persona, qué fue lo primero que te llegó a tu mente? ¿Cuál persona? ¿Cuándo ocurrió el accidente? ¿Cuándo ocurrió el accidente? Yo salí de la jipeta de pronto porque pensé que se iba a encender. Y vi dos muertos. Me detuve y vi que venía demasiada gente para ahí. No sabía si me podía andar. Yo prendí la huida y me fui. Sacándose sus lágrimas, el menor de siete hermanos, oriundo de Hondo Valle, reiteró el pedido de perdón a los padres de José, Deris y Margarita Santana Alcántara, porque en su lugar estaría en iguales condiciones. Muy mal después de eso, muy mal. Cuando me pongo en su lugar, de su familia, de su muerto. Puedo pensar que si fue mi familia, así mismo. Sé que es grande para ellos y para mí también. De su lado, la abogada del joven, estudiante de contabilidad, explicó que se determinó que este no venía a alta velocidad ni que había consumido alcohol. Agustina Heredia dijo que están agotando todos los trámites para lograr su libertad y que la fiscalía tiene todo el derecho de apelar. No es un hijito de papi y de mami. Es un joven que se asustó cuando sintió un vehículo detrás de él, con personas apostadas encima del bonete, celebrando, y él no pudo controlar el vehículo y se estrelló. Algunos de los parientes de Bocio Novas tuvieron que mudarse de lugar ante el temor de ser agredidos. Robert Bocio mató a los hermanos José Deris y Margarita Santana Alcántara a la madrugada del miércoles, cuando estaban en compañía de un grupo, celebrando el triunfo del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol. Otras dos personas resultaron heridas. Claudia Rodríguez, CDN.